¡Eso! ¡Dale ahí! ¡Dale, dale, dale! Paloma Blanca, Iris Paloma Paloma Blanca, Iris Paloma No te vayan a engañar, diciendo soy sola No te vayan a engañar, diciendo soy sola Mañana cuando me vaya, linda Horacina Mañana cuando me vaya, linda Horacina ¿Quién será tu propio doy? ¿Ni qué es de ti? ¿Ni qué es de ti? ¿Ni qué es de ti? ¿Ni qué es para ti? ¡Eso! ¡Vamos ahí! Y saludos Para Rosa Vidal Martín, organizadora de este evento Y saludos para López Mañana cuando me vaya, linda Horacina Mañana cuando me vaya, linda Horacina ¿Quién será tu propio doy? En el partín, en el partín, en el partín ¿Quién será tu propio doy? En el partín, en el partín Sí, sí, chorita linda Sí, sí, chorita linda Sí, sí, chorita linda Contigo me danse el alma Contigo me voy a casar ¡Dale, dale, dale! Sí, chorita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me danse el alma Contigo me voy a casar ¡Esa está tañadita, mamacita! ¡Dale, dale, dale! ¡Esos tacos! ¡Vamos ahí! ¡Empezó la fiesta! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, güeyita! ¡Ramín Ederga! ¡Esos tacos! ¡Suéltalo, mamacita! ¡Dámenlo, dámenlo, dámenlo! ¡Esos tacos! ¡Eso, travesón! ¡Con elegancia, con estilo! ¡Cantándole al señor del triunfo! ¡Venda que mal me pagó! ¡Ya no la vuelvo a querer! ¡Ay, quiere! ¡Venda que mal me pagó! ¡Ya no la vuelvo a querer! ¡Ay, quiere! ¡Ay, quiere! ¡Y se la vuelvo a querer! ¡Otra vez se me da a ganar! ¡Y se la vuelvo a querer! ¡Otra vez se me da a ganar! ¡Y se la vuelve a querer! ¡Ay, quiere! ¡Ay, quiere! ¡Y se la vuelve a querer! ¡Y se la vuelve a querer! vinolando y basqueles perdona ya su peligro vinolando y basqueles eso cuidado con las fuerzas ahí a bailar a bailar en febrero de espirlas que hacen bailar hacen gozar saludamos al ingeniero Víctor Valentino Cantomales venda que mal me pagó ya no la vuelvo a querer ay, pide venga, pica, por favor ya no la vuelvo a querer ay, pide y si la vuelvo a querer otra vez se va a ganar y si la vuelvo a querer otra vez se va a ganar si ya viera a mis pies a pedirle perdón ay, perdón si ya viera a mis pies a pedirle perdón ay, perdón perdonaría su delito y no la vuelvo a querer perdonaría su delito y no la vuelvo a querer seita ni culiante y seita ni culiante tu nante ni manque no es forro tonante no es forro tonante así es mi vida la vida de soltero seita ni culiante y porracho ni manque y seita ni culiante no es forro tonante no es forro tonante Choco bonito, así es mi vida, a vida de soltero. El señor Fortunato Vidal y doña Agustina Olorte y estarán contentos de su hija. Eso mamacita, dale, pasa, ayayayayay, como la haces. Mañana, hola mañana, se embarca mi corazón, hoy vengo a despedirme, Cholita de mi corazón. Pañuelo, vengo, me diste, pañuelo, para llorar, ¿de quién me sirve el pañuelo, si tu amor no es para mí? Mañana, hola mañana, se embarca mi corazón, hoy vengo a despedirme, Cholita de mi corazón. Pañuelo, vengo, vengo, me diste, pañuelo, para llorar, ¿de quién me sirve el pañuelo, si tu amor no es para mí? Y para todos los pobantinos y pobantinas, para ti, ¿estás? ¿Estás grande, escuchando? ¡Andalizando, andalizando! ¡Andalizando, andalizando! ¡Andalizando, andalizando! ¡Así es, señoras y señores! Una cerveza quiero pedir, otra cerveza quiero tomar Hasta la cuatro quiero tomar, y después te voy a buscar Una cerveza quiero pedir, otra cerveza quiero tomar Hasta la cuatro quiero tomar, y después te voy a buscar Porcita, abrimi la puerta, abrimi, y abrimi por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu corazón Una cerveza quiero pedir, otra cerveza quiero tomar Hasta la cuatro quiero tomar, y después te voy a buscar Porcita, abrimi la puerta, abrimi, y abrimi por favor Yo quiero dormir corazón, no quiero dormir en la calle Fregate corazón, jódete corazón, tan engañado, ¿qué vas a hacer? Fregate corazón, jódete corazón, tan engañado, ¿qué vas a hacer? Fregate corazón, jódete corazón, tan engañado, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡No quiero dormir en esta sede, señor! ¡Eso! 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 ¡Eso se va! ¡Eso! 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 ¡Es que me ha hecho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo como Martino! ¡Pos y sentimiento como Martino! ¡Algándole! ¡Al señor de triunfo! ¡Ey! 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 ¡Rosa mamacita! ¡Rosa! ¡Ahora le quito! ¡Molecita! ¡Sanpadeadita! ¡A vosotas! ¡A vosotas! ¡A vosotas! ¡Ale! 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 ¡Ale Cada vez que paso por el sitio donde nos juramos, ámparo no Lágrimas me brutan para llorar, corazón me bruta para sufrir Ay, diario, diario del canto, ay, hermosa rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Cada vez que paso por el sitio donde nos juramos, ámparo no Lágrimas me brutan para llorar, corazón me bruta para sufrir Mañana, mañana dices, pasado, pasado dices ¿Cómo sabes engañar a este mi pobre corazón? Bajito de la laguna, qué bonito que vas nadando En la laguna chica, en la laguna grande Carreta y camareta y girar, magallita y camareta y girar Ay, de ganar, zorra, nao, pues, no hay de iriqui, huangai, ca Chacuquita, 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 chacuquita Buena moza, por el yulimpa Miña, hoya cuesta, no hay de iriqui, huangai, ca Chacuquita, 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 chacuquita Y cuya chacu, es para la regla, si va a iriqui, huangai, ca Chacuquita, 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 chacuquita Paso lleno, por favor, que ya dolen a cheras Salud con los candidatos, ¿dónde están los candidatos? A ver que les sale el señor del triunfo Castillo, Pampa, mamá, rita, no poderosa A ti solita, mi querido, brinda mía Castillo, Pampa, mamá, rita, no poderosa A ti solita, mi querido, brinda mía Amara janiña, ya chacaitzu, no ga ya guan E guanai, warantika, iuakumpi, ya gimankira Amara janiña, ya chacaitzu, no ga ya guan E guanai, warantika, iuakumpi, ya gimankira Kambana, naura, gaya, laika, chacuquita, chacuquita, chacuquita Mía, mojol, pakur, konchum, pakur, iuakumpi Mía, mojol, pakur, konchum, pakur, konchum, pakur, iuakumpi Hasta la pira que yo piso, lloran por mi Por el zorro, puma, bambino, con barrazo Hasta la pira que yo piso, lloran por mi Por el zorro, puma, bambino, con barrazo Jolito,azione, audio, pen можете debo, jodano, chacuquita, 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 chacuquita we ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!